muy buenas noches bienvenidos un día más al canal una noche más una noche especial día de navidad feliz navidad a todos decía john kenneth john kenneth era un economista estadounidense fallecido hace ya hace ya unos años sea si no piensas en tu porvenir no lo tendrás y viene muy al cuento del título no tenemos lo que nos merecemos y es que de verdad hay cosas que a mí me claman al cielo si no sé si habéis visto el vídeo de pre search que os he puesto esta tarde por cómo se cobran etcétera etcétera y he visto algunos comentarios muchos me han llegado otros he visto en en discos otros he visto en el disco la verdad que no sí en discos y en discos y otros en lo diré bueno en en el canal d de facebook es que lo utilizo menos esperamos que está a tope eso que hay en la página de facebook hay seis mil y pico personas y en twitter hay otros 10.000 o por ahí y algunos está y otros no pues bueno cada uno elige la red que quiera es que ha dejado de darme tokens y otro decía antes me daba los 30 tokens de las 30 búsquedas ahora no me da tal ahora me da menos ahora cuidado porque primero os lo digo por experiencia porque animar el la baneo mi madre la típica buitre habéis visto que en minaterio un tal vez muy tres entonces qué paso que se la cepillo porque porque se puso a hacer búsquedas buscando todo lo mismo o búsquedas demasiado rápidas buscar de la demasiado frecuente es decir que lo que hacía era en 10 minutos intentar hacer las 30 búsquedas diarias y le dijo priser sí primero tiene un aviso de otro segundo aviso y a la tercera la baneo completamente que tuvo que hacer pues un priser con otra cuenta de cada uno vale con lo que haga que una vez está más otra vez está menos sí porque tiene unas variables que no sé ni me interesa cómo funcionan y luego hay gente josh que con lo que da ahora es que lo mismo vamos a tardar cinco meses vamos a aceptar a seis meses pero al saber alma de cántaro alma de cántaro vuélvete a google que no te da nada nunca se citan a seis meses vale y te están dando 300 pavos es decir 600 al año tú hazlo y luego me los mandas a mí si tú no los quieres si a ti te cuesta tanto a ti te sobra dárselo cédeselo a alguien dónalo por hacer algo que haces normalmente o que estás haciendo una carrera de verdad yo juro juro de verdad que no entiendo al ser humano y así estamos así estamos tenemos lo que nos merecemos ni más ni menos porque te están regalando algo que te lo están regalando te lo estás encontrando regalado dinero gratis y donde te quejas eso es por eso yo estoy seguro de que no vamos a extinguir y no creo que nos quede demasiado está viendo en netflix hoy la película d de dicaprio la nueva está que están poniendo en netflix la de no mires arriba o mira arriba o no sé y bueno es que somos así como así de idiotas como dice la película es por desgracia entonces bueno pues que yo me incluyo y que al final somos somos un todo y como y el día que nos nos hasta que no nos demos cuenta de que somos un todo pues seguiremos igual en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita si no te vas a perder mogollón de cosas que pueden ser muy chulas o muy informativas bueno en big bitcoin parece que de momento se ha tomado el día libre también hace bien hace bien 24 y 25 pues bueno está ahí después del movimiento que tuvimos aquí que no estuvo mal estuvo llegando a subir un 6 por ciento eso quedó un 4 y pico viernes un poquito planito y sábado un poquito planito estamos ahí un poquito con no con indecisión sino que estamos en estos días festivos hoy el movimiento es el volumen muy muy bajito como es normal como de esperar un sábado y encima día de navidad olvídate mañana posiblemente a partir de mediodía empecemos a ver más movimiento está bien porque por lo menos no estamos nos hemos quedado muy cerquita de esta zona que tenemos que romper los cierres vale de estos máximos están rotos nos falta romper los máximos de verdad y acercarnos y romper la parte de 52 735 más o menos vale que es este este máximo que hubo aquí y deberíamos de romperlo con cierta claridad aún así aún así vamos a ver algo más o menos por hacer algo si esto fuese a ser vale imaginaos ese hombro cabeza y hombro que vamos que hemos comentado en algún momento vale tendríamos una zona máxima por la inclinación que tiene etcétera etcétera de la zona de 58 más o menos aproximadamente con lo cual yo lo que hago vale es ya sabéis que a medida que el precio sube mi confianza baja que quiere decir si mi confianza baja en un proyecto mi dinerito en ese proyecto también hablo de trading no hablo de hold recordarlo hold es hold y trade es trade entonces a medida que vaya llegando a esa zona el dinero que yo vaya recuperando de liquidez será mayor porque porque si no se hace un cataplom vale y a partir la zona de 53 podría hacerlo prefiero prefiero que me pille con liquidez que no que me pille dentro porque si me pilla dentro me deja mucho tiempo pillado y si me pilla con liquidez aleluya aleluya entonces es lo que buscamos vale de momento haciendo de la zona que era una resistencia haciendo una especie de soporte temporal vamos a ir viendo el cohete al aguanta pero el día importante vendrán mañana y pasado van a ser dos días muy importantes la semana que viene en general va a ser muy importante para todos los mercados a ver con qué ganas abre abre los los japos asia y después bueno europa irá un poquito a la estrada pero ya tenemos más noticias de lo que pudiera pasar y bueno los futuros también nos dicen cositas así que bueno vamos a tener de momento parece ser la fiesta en paz cosa que está muy bien y lo que os recuerdo el rally de navidad normalmente termina al final de la primera semana de enero pero esto no debe de cambiar aunque esto se vaya para arriba cualquier estrategia que tengáis en el medio y largo plazo bien sea de acumulación de bitcoin bien sea de cambio a otro tipo de valores como el oro yo sabéis que estoy soy muy a favor de ello porque cuando llegan los cripto invierno si yo tengo ese dinero ahí me genera un poquito además tiene muy buena pinta muy muy buena pinta el oro cuando vuelve otra vez una cripto primavera lo enchufo y mejor y vamos a ver si la siguiente pues es la buena buenísima que es la que buscamos también dentro de esas oportunidades pues hay ciertos tokens que estoy dispuesto a holdar a un tokens a un precio bajito que no está mal que me puedo permitir invertir 100 300 500 mil dólares en ellos y aguantarlos un par de años porque porque ahí es donde está la pasta está la pasta en esos y hay ciertas ciertos negocios en el metaverso porque el metaverso es un negocio en sí es una nueva forma de ver las cosas no hay ciertos negocios que van a necesitar ese metaverso y hay ciertas empresas que lo están desarrollando que a mi modo de ver a mi modo de ver hay bastantes vale pero hay dos en cuestión que pienso que van a ser la bomba y os lo diré en su momento porque esto va bueno ya es increíble impresionante así que bueno ya llegará de llegar a su momento porque todavía no es estoy buscando entrar en la compra privada y seguimos con bitcoin que es lo importante que vamos a estar en los pisos en el suelo en el ahora y lo he dicho al está intentando pues eso consolidar después de esta subida consolidarla aquí si mañana consolida igual y no sube poquito o baja un poquito no pasaría absolutamente nada incluso el retroceso que hablamos a estos puntos del 49 y medio aproximadamente que si lo vemos en cuatro horas lo vemos bastante mejor vale esta zonita estos picos que tenemos aquí pues bueno pues bienvenida sea cualquier retroceso ese punto sería fantástico en cuanto a la dominancia bitcoin pues fijaros que estamos haciendo una vela más bien guay es decir para intentar romper este soporte sería para mí sería lo ideal pero bueno vamos a ver qué es lo que quiere hacer esto es en semanal vamos a verlo en diario es como es que ha caído a plomo entonces se está tomando está tomando un cáliz interesante a mí me gusta me gusta también me gustaría que rompiera a la zona de 36 que la zona de 36 ese está este mínimo que hizo y creo que podría estar bastante bastante bien sería muy bueno y para las altcoins bueno sería 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 volar para las altcoins para que luego pito inició un ciclo de subida y luego ya pues ya dios dirá no pero de momento es lo que tenemos este terreno hace un día muy bueno porque está abrazando la vela anterior se está comportando mejor que bitcoin como suele hacer y bueno pues ahí está tuvo un par de días tontos pero al final se sigue comportando mejor en cuanto a nuestras acciones tokenizadas bueno pues el fin de semana están bastante para ellas antes de ser que alguna que despunte por algún motivo pero vamos no están todas bastante bastante para ellas está facebook está planita planita envidia pues está ahí un poquito como medio puntito pero nada que destacar nada nada importante en cuanto a shiva y ahora vamos a hablar de los exchange vale porque me habéis preguntado juan me ha preguntado que exchange utilizo para spot para futuros y para acciones tokenizadas vale y también estáis preguntando en discord que si no sois miembro de discord podéis entrar aquí de por aquí debajo tendréis el el impuesto para acciones tokenizadas para acciones tokenizadas ftx vale tenéis aquí debajo además el link yo ponía acciones tokenizadas mejores chinos de acciones de 15 porque es el mejor con diferencia la interfaz que tiene es buena y bueno pues trabaja bastante bien para para spot o para incluso algo de futuros también está bastante bien kraken os voy a enseñar un poco la interfaz porque es que la mayoría de la gente de kraken conoce solamente la interfaz normal esto sería la interfaz de futuros estoy sin lograr ahora mismo y esta sería la interfaz de spot podéis estar dándole a estas flechitas tuvo estuvar cerrando las partes que no te interesan a mí pues los libros no me interesan absolutamente para nada y el extender tampoco así que nada me interesa más bien pues esta otra parte donde veo mi mi el cuadro operativo y mi gráfica ya está o sea entonces puedo quitarle bueno está con ichimoku está con varias cosas pero vamos que las podéis quitar encenderlas apagarlos hacer lo que os dé la gana si os gustan las nubes de ichimoku y las entendéis pues bueno el macd pues también aquí podéis configurar cualquier cualquier indicador que queráis y bueno pues funciona muy bien es una plataforma muy profesional y no solamente es la que se ve de primera según entras a a que lo único que lo que tienes que hacer es entrar y en los cuadraditos que hay arriba a la derecha pinchar ahí y veis las opciones que tenéis de hecho en las cuadraditos a lo del escudo que hay se llama terminal de kraken vale o trading futures si vais a la parte de futuros de todas formas aquí en el terminal de kraken podéis tradear hasta 5x dependiendo de los límites que os habéis puesto en la cuenta porque podéis poner los límites cosa que es muy buena a mí me parece que es algo muy bueno ponerse límites y no andar cuqueando vale entonces para 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 hacer hall también me parece a ver teniendo en cuenta que para el hall lo mejor es un ledger vale dejaros de historias porque porque todo lo que tengo en exchange no lo tienes tú si no lo tienes lo que tú tienes es un contrato que dice que hay en esa cuenta allí pero tú no tienes tus claves privadas no tienes absolutamente nada ningún control real sobre tus criptomonedas mañana cierras exchange y estás muerto estás muerto vale entonces muy atentos a esto porque claro es una realidad es una realidad que ya ha pasado en el pasado y que bueno pues no queremos que nos pase en la actualidad por eso vamos a exchange de primer orden coinbase por ejemplo sí que es un exchange que está súper regulado que bueno pues que no tiene ningún problema hay que holdar ahí pues tampoco está mal vale y le preguntáis a partir de qué cantidad es bueno un ledger a partir de cualquier cantidad que supere que supere el valor del ledger tan sencillo como eso es decir si tú tienes planificado si tienes planeado invertir más de tener ledger para cuando vayas a invertir eso si tú tienes planificado ir poco a poco cada mes comprando algo pues cómpralo desde el ledger también y te ahorras una serie de transacciones depende como lo hagas vale si tengo cualquier cosa si a saber tener en cuenta que una persona que tenga 0,1 bitcoin es un millonario del futuro cualquier persona que tenga 0,01 bitcoin que estamos hablando de 600 dólares más o menos ahora mismo si pensamos que eso se puede ir a un millón va a ser mucho dinero yo consideraría guardarlo en un lugar seguro en el cual en cualquier momento pueda acceder a él además os digo tened en cuenta sabéis que para cada hacienda tenéis que hacer el 720 de todo lo que tengáis en el extranjero si supera los 50.000 pavetes bien si está en un ledger no tienes que hacer el 720 porque no se considera que esté en el extranjero eso no quiere decir que tú no tengas que comunicar tus movimientos que una cosa es la declaración de la cinta y otra cosa es el 720 que es lo que tenemos fuera fuera de españa que tiene partidas es decir una cosa es lo que tengas en cuentas corrientes otra cosa es lo que tengas en valores otra cosa es lo que tengas en viviendas otra cosa es lo que tengas en bienes muebles vale pero en cuanto a las criptomonedas por ejemplo si lo tienes en tu ledger no está en el extranjero bien espero que os sirva para algo dicho esto bueno si va teniendo un día verde vamos a ver cómo están las altcoins contra el sushi está haciendo un cataploncillo bueno pues no está perdiendo el mínimo qué pena eso sí me gusta yo quiero que siga subiendo pero no es una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que el mercado hace que suele ser todo lo contrario y bueno pues que es que fíjate solamente es un 7% y el resto menos de un 5 en seguida 3,2,0,0,0 esto es un desastre aquí no pierde nadie de momento bueno 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 fa fa vaya madre mía no vaya castañazo ha ido a cerrar la V directamente 35% tremendo y cuánto está subiendo una burrada esto no como un 80% ahí sí sí efectivamente casi un 80% tremendo bueno muy bien muy bien el ss27 tru el trufa que no es el trufa es el trufa bueno bien está subiendo bastante más pero hasta las últimas horas están el ki también no sé qué era aquí alguien me lo pidió pero no recuerdo qué qué proyecto era o renaissance que lo está haciendo muy bien 13.45 perfecto abrazando la vela del día anterior y tirándose a que se va a ir a comer va a ir a buscar entre mañana y pasado los máximos anteriores así que bueno muy bien felicidades a los premiados en jim coin también abrazando y además encima pasando la media 50 muy bien también está rose haciendo la suya llegando ahí a tp1 global tocando lo venga diciendo estoy en casa muy bien ahora ya que llegue a este tp1 pero primero sería deseable un par de velitas en esta zona ee que más tenemos mdx joder intentando recuperarse aquí de esta quema que ha tenido todavía para a mi modo de ver a mdx aún le queda un poquito vale porque claro es que esta esta lt que tenemos aquí hay que hay que pasarla un poco y matic muy bien matic igual intentando abrazar a cerrar en por encima de sus máximos anteriores y bueno pues una vez pasado eso estamos entramos en zona desconocida y puede ir a cualquier sitio mucho cuidado vale mucho cuidado porque hay mucha gente que cuando rompe máximos cierra por encima y si esto se va a ir to the moon hace un subidón y luego deja mucha gente enganchada arriba eso no quiere decir que lo vaya a hacer pero simplemente que andéis con precaución que no metáis que veo más de uno que nada ya lo meto todo aquí en una y y cuidado cuidado eso de meter todo en una no es buena idea de ningún modo van aportándose muy bien subiendo un poquito más que esta mañana a ver si terminase por encima de la línea de nitro sería bueno pero bueno cualquier cosa por encima de la media de 50 al cierre de hoy es bastante bastante colmo cadena perfecto también lo estoy haciendo muy bien cadena la verdad que es fantástico cuánto tenemos hasta aquí a ver aquí tenemos una confluencia casi un 20% vale tenemos una confluencia entre este apoyo esta zona toda esta zona de mínimos vale con la media de 50 entonces bueno es un poco la zona que debería buscar en el siguiente arranque cadena está bastante bastante bien Alice también muy bien un 7% prácticamente Tita otro 6 y pico igual la la línea de nitro cerrar pegado a ella para intentar luego atacar la media de 50 y tiene un buen pellizco hasta ella está muy 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 bien Atom 3 cuarta de la misma más el otro día hizo una esta vela fue espectacular vela de toros y a seguir hasta la media de 100 de momento a 32 vamos a ver después que qué tal se le ve Galagames a 6.35% muy muy bien a ver si cierra un poquito más arriba estaría bastante bien pero bueno todo lo que sea por encima de la misma 20 después de haber intentado perderla una falsa salida y para arriba estelar estelar ahí un 5.71 qué bien Lina también 5.46 bueno a la par muy bien mira haciendo un 5.40 también TLM en 4.72 el mismo esquema tiene un esquema muy muy parecido en la parte de las altcoins contra el Bitcoin vamos a ver si ha habido algunos cambios bueno REV, SANT que sigue ahí ROSE ENGINE OCEAN vale MATIC OGN ATOM ATOM 6.8 muy bien abrazando la vela del día anterior SIS importante interesante SISCoin que me interesa la SISCoin porque mucha gente se piensa que es una moneda nueva es una moneda de las más antiguas bueno lo he hecho varias veces está pasando este máximo que hizo aquí con lo cual el siguiente objetivo es ir a por el siguiente y ya aunque sea por estos cierres ya es un 9% y ese máximo es un 11% o sea que está bastante 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 bien me gusta cómo está contra el Bitcoin vale hablo de contra el Bitcoin evidentemente contra el dólar también estará bastante bien Estelar 5 y pico también LINA ICX subiendo un 5.12 está haciendo una tacita veis la tacita objetivo pues vamos a quitar lo arítmico para mirlo bien porque si no nos va a falsear pues el objetivo de la tacita más o menos vale tenemos aquí eh los 36.79 es un buen pellizco eh a ver si me dejas de la zona un 20% o sea que cuidado cuidado maker alguien me pidió maker el otro día no recuerdo estaba haciendo la vela del día anterior contra Bitcoin sigue bastante bien y como está contra porque me interesa a más maker es una de las que es por otros motivos ¿no? unos motivos de desarrollo no la tengo yo aquí contra el que raro que normalmente le trae contra el Bitcoin pero bueno no importa mkr abrazando igual vale perfecto y todas tienen habéis visto que veréis que hay muchas que tienen esta forma que tienes tiene la enlasa de la tacita aquí lo más normal es que te hagan aquí una asa de tacita también te lo pueden hacer pero si no lo hacen eh tampoco es demasiado importante si tienen enlasa de izquierda también te pueden pegar el mismo pepinazo ¿vale? entonces atentos a eso porque porque tiene bastante buena pinta el mercado en general tiene bastante buena pinta eh vamos a ver qué vamos a ver qué hace vamos a ver qué nos espera de momento Bitcoin cuatro horas la última vela del día eh parece que quiere de momento vale lleva una hora y 25 minutos eh le queda todavía un pellizco parece que quiere ser un poquito positiva pero pero eh aquí dos futuros ¿cómo cerraron? cuatro horas cincuenta mil novecientos cincuenta vale cincuenta mil novecientos cincuenta cincuenta vamos a ver mañana con qué impetu abren recordar que el viernes no los hemos tenido el sábado no los hemos tenido y el domingo no los tenemos hasta por la noche con lo cual el ha pasado bastante cincuenta mil novecientos cincuenta y nosotros estamos en cincuenta y uno no hay movimiento prácticamente por eso estamos así tan planitos aquí a lo tonto esperando 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 para yo creo que va a evitar intentar cualquier cualquier gap cualquier gap que haga creo que lo intentará cerrar rápido eh creo que no quieren problemas creo que lo que quieren es que siga esto subiendo que siga entrando dinero y que con el tema de la navidad el año nuevo los propósitos entre dinero fresco dinero nuevo para meter un trallazo ¿hasta dónde? ni idea o sea no tengo ni idea si les dijese ahora mismo podemos hacer mediciones podemos hacer lo que queráis vale porque además eh teniendo en cuenta este 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 descenso entero vale lo que ha sido lo que ha sido todo este aquí eh canal paralelo el primer objetivo que está en la zona de 54 a 56 para mí el interesante es el que hay entre el tp1 y el tp2 la zona de 58 eh una vez una vez alcanzado el tp2 fijaros que el tp3 nos da máximos curioso ¿no? parece 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 de bujería vale nos da justo la zona de máximos y luego ya nos daría el siguiente que es la zona de 70 y algo es algo normal pero bueno ya que salir de ahí ya ya medir eso ya es de ya es de sobresaliente ¿no? pero vamos a ver vamos a ver cómo cómo se va comportando esto si ese hombro cabeza de hombro lo deshacemos que sería lo ideal nadie tiene ganas yo creo que de eso pero hay ciertas señales de mercado que seguimos detrás de ellas ¿vale? y os lo voy a seguir recordando porque creo que es lo importante y creo que es parte de lo que debo de hacer ehm vamos a abrir el all in one para que lo veamos porque todavía no hemos superado a pesar de los pesares ¿vale? tendríamos que superarlo ya la semana que viene yo creo eh la EMA 20 en semanal tenemos que pasarla hacia arriba o sea que ya ya esta semana primero ya tendríamos que superar los 53 y irnos a la zona de 55 56 ¿vale? si no hacemos esto mal asunto muy mal asunto en fin eso es un poco lo que he querido que vierais poco más poco más por el día navidad tranquilo vamos a ver mañana le seguiremos muy de cerca estaremos muy atentos a ver que que jugarreta nos quieren hacer que a que suena a que suena el volumen a que suena tal porque por mucho que digamos mmm no es algo significativo algo en lo que fijarse simplemente con solidaridad en la zona la gente está tranquilita compras aquí hay gente en futuro jugando a un poquito para arriba un poquito para un poquito para arriba y en las altcoins es donde está moviéndose el dinero bastante bien por cierto así que que siga así y anchas castillas así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela a ver si se me oscura mejor la voz y que la paciencia os acompañe